tú no me crees estoy conectado mi gente, estoy conectado vía acaban de decir que acaban de quitar la corriente en Guantánamo y nada, que el apagón sirva que el apagón sirva para que no se detengan acaban de quitar la corriente en Guantánamo ahora mismo en todo Guantánamo hay alguien, si alguien está conectado en Cuba si alguien está conectado en Cuba voy transmitiendo que me escribe por privado voy a pasar aquí para que entre en directo ahora mismo se acaba de tirar el pueblo de Cuba a la calle en Guantánamo que hay manera en la calle, acá donde tumbar la corriente me están escribiendo mucha gente de Guantánamo estoy subiendo todos los links que me están mandando al Facebook pásenlo los cubanos pásenlo él viene que ir a La Habana la gente de La Habana viene a enterarse la gente de Piena del Río todo lo que me están mirando aquí desde Cuba claro, de Oriente siempre siempre han tenido unos timbales el cambio, el cambio, el cambio que viene ya y está ahí viene de Oriente como siempre el cambio viene de Oriente y está tirado a Guantánamo la última los últimos eran los primeros como dicen en la Biblia Osguín si estás en Osguín papi quiero decirte que está tirado a Guantánamo tu gente está tirada en la calle tu gente pidiendo derechos humanos pidiendo fin de la dictadura pidiendo libertad patria y vida pidiendo que no sean más tratados como animales como cerdos como gente de zoológico está bueno ya caballero está bueno ya está bueno ya está bueno el sufrimiento está bueno ya de mentira está bueno ya de mentira ¿entienden? bendiciones para los orientales mi respeto para los orientales conéctense 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 pasen la directa que llegue a la buena ya me están a mí me escribieron ya desvedados tengo amigos míos desvedados que me escribieron ya y saben lo que está pasando y lo vieron y lo están mandando a todo el mundo desvedados es nada más llenarnos de valor llenarnos de valor y que sea la última salida que sea la definitiva si el pueblo está en la calle si el pueblo está en la calle luchando por las libertades por que los traten como personas por el fin de esa dictadura ellos se caen ellos se van ellos no pueden contra un pueblo entero ellos no pueden no pueden contra un pueblo entero no pueden contra un pueblo entero no pueden métanse eso en la cabeza cubanos que ellos no pueden contra un pueblo entero no pueden no pueden ¿entienden? O sea, el cubano El cubano es un pingú El cubano es un tipo que Menos en Cuba, caballero, ¿qué está pasando? Vamos a tener el país más lindo del mundo Vamos a luchar por el país más lindo del mundo Vamos a luchar por tener La isla más bella, el Caribe Vamos a luchar por tener la perla, el Caribe Lo que tenemos ahora es una ostra vacía ¿Entienden? El pueblo, como siempre ha hecho el pueblo Exactamente, no hay cárcel para 11 millones Gente, no hay Un pueblo en la calle Un día entero, mañana Pasado Y nosotros de aquí afuera Movilizándonos, hablando, llamando Tocando Lo que sea Tocando lo que sea Exactamente Eso fue, sí Fue que hay manera, que hay manera Pero me están escribiendo del Vedado Me están escribiendo del Vedado Me escribieron de Santa Clara Por privado Que están preparando para salir para la calle Mucha gente me escribió del Vedado Mucha gente me escribió del Vedado Mucha gente Claro Claro Sábado para la calle Sábado para la calle Y amanecemos el domingo en la calle Amanecemos el domingo en la calle Mi gente Exactamente Ya se están tumbando Están tumbando la corriente en las provincias Pero aprovechen antes Antes de que tumben las cosas Antes de que tumben Graven todo Y mándenmelo Por privado Yo lo pongo Yo no voy a poner nunca A la persona que me lo manda Y todos los que me escribieron Que están preparando para salir Salgan para la calle Contajen al pueblo Cabrero Un pueblo unido Un pueblo unido No hay quien lo venza Un pueblo unido No hay quien le gane La gente en Guantánamo Está en la calle Caimanera Precisamente La única persona Que va a salvar al cubano Es el propio cubano Obvídense Que nadie A nadie le interesa a Cuba Nada más que al cubano A nadie Los cubanos adentro Y los cubanos afuera Son los únicos Que le interesa a Cuba Si nosotros no hablamos de Cuba Nadie habla de Cuba Y si ustedes no provocan Para que nosotros Hablemos de ustedes No vamos a resolver nada Esto es un equipo ¿Entienden? Obvídense Obvídense De la caliente De la fría Aquí la caliente Es para todo el mundo Obvídense Porque ahora mismo Voy a estar en mi casa Tranquilo Tranquilo Y estoy aquí Reportando Y voy a subir Y estoy esperando Que salga La Habana Para conectarme Con la gente Que va a salir de La Habana Que yo tengo ya Los links preparados Los tengo preparados Que ya estoy hablando Con todos los artistas Con muchos artistas Que pusieron SOS Cuba Para mañana Arrancar Con inundar Todas las redes sociales Con SOS Cuba Mañana Mañana Vamos a lanzar un SOS Cuba Con todos los artistas Que me ayudaron a mí A postear Ese post que hicimos En el 21 No voy a decir Que artistas son Pero tengo un montón De artistas allá Que me dijeron Negro Estamos contigo Y nada Y nada Mi gente Confiar en Dios Confiar que Dios Quiere Confiar que Dios Está ahí para nosotros Para liberar Su pueblo Caballero SOS Cuba Ahora mismo Cuando todos ustedes Pongan SOS Cuba SOS Cuba SOS Cuba ¿Cómo ayudan? SOS Cuba ¿Cómo ayudan? SOS Cuba Donde quiera que pongan SOS Cuba Patria y vida Libertad SOS Cuba Nosotros mismos Tenemos que ayudar A nuestra misma gente Mi gente Porque ya esto Y ya esto es un abuso Contra el pueblo Ya esto no es una cosa Política Es una cosa humanitaria Esto es una cosa De que una familia Está Una familia feudal Tiene esclavizado un pueblo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo El pueblo cubano Son esclavos Esclavos Como los que habían En el feudo Esclavos Como los que habían Y iban a picar caña Y estaba en mayoral Ahora mismo El pueblo cubano Es eso ¿Ustedes han visto Cómo tratan El pueblo cubano Con los carros O comida Lleno de huesos La gente corriendo Como si fuéramos animales Pongan SOS Cuba SOS Cuba Desde hoy Mañana Y pasado Sin parar En todas las redes sociales Derechos humanos Mi gente Libertad Patria y vida SOS Cuba Que el mundo Sienta La presión De los cubanos Porque desgraciadamente Si nosotros no metemos presión Nadie la va a hacer Nadie A las televisión No nos importa A las redes No nos importa Es a nosotros Lo que nos importa A los cubanos No hay comida No hay corriente No hay medicamentos No hay nada ¿Qué más? Vamos a esperar O que más queramos Para el cubano Nos merecemos Realmente el cubano Dios lo puso En esta tierra Para merecerse esto De verdad Ese es el Ese es el El destino Que Dios nos ha reparado Es cubano Lo que Dios nos ha reparado Es eso No mi gente Dios tiene un plan Para nosotros Mucho más lindo Que la mierda Donde estamos viviendo Mucho más bello Me están escribiendo Un montón de gente Mucho más increíble Pero tenemos que acabar Con esa tiranía Tenemos que acabar Con esa tiranía Que no nos va a dejar Ser próspero No va a dejar Que nuestra perla Sea de nuevo La perla del Caribe Ok mi gente No yo no Pidamos todo Caballero Vuelvo y repito La libertad de Cuba No es una libertad Para mí Ni para Michael Ni para Luis Ma Ni para Ferrer Es para todos los cubanos El día que Cuba sea libre Que podamos elegir Un presidente Que podamos regresar a Cuba Que podamos nosotros mismos Reconstruir nuestro país Es para todos Nosotros Para todos los cubanos ¿Me entienden? Cada granito De arena Usted aporta mucho Mucho Porque ustedes mismos Van a disfrutar De ese país Todos lo vamos a disfrutar ¿Me entienden? Esto no es una lucha mía Ni de Eliezer Ni del Randy Ni de Alexander Ni de Otavola Ni del otro Esto es una lucha De todos mi gente De todos los cubanos Que amamos la libertad Y todos los cubanos Que sabemos Que lo que ocurre en Cuba Es un atropello A los derechos humanos Es un atropello A la libertad Que Dios nos dio Es un atropello Es un atropello A lo que Dios Nos regaló Que es la vida Dios nos regaló La vida Si luchemos por ella Patria y vida Está bueno Está bueno ya Está bueno ya Mi gente Está bueno ya Abuso Está bueno ya De miseria Está bueno ya Explotación Está bueno ya De que el propio cubano Te atropelle Y te maltrate Porque ese policía Que me está mirando Ese tipo de lajeo Que me está mirando Porque yo sé Que me está mirando Es el Cuba Son cubanos Igual que yo Igual que tú Esto no es Alguien de afuera Que te mete el pie No es el propio cubano Metiéndole el pie Al propio cubano Solamente porque queremos Ser libres Y porque pensamos Diferentes No se van a olvidar De eso nunca Esto es el propio cubano Contra el propio cubano Esto no es el americano Esto no es que La era Las mambices Que eran los españoles Y después los ingleses Y los No Esto es el cubano Con el cubano Esta es la dinastía Canel La dinastía De los castros Contra los cubanos Cubano contra cubano No se olviden de eso Esto no es nadie Afuera Metiéndonos el pie Es el propio El propio cubano Obligando Humillando Y esclavizando Al propio cubano Tengo un montón Un montón de No se olviden de eso No se olviden de eso No se olviden de eso O estáis queriendo mucha gente Huevo con el tema Bastante ¿Tú no me crees? ¿Tú no me crees? ¿Tú no me crees? No se olviden de eso No se olviden de eso No se olviden de eso